Hola amigos, bienvenidos a Institut. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química del primero de bachillerato que hice así. Calcula el número de átomos de hidrógeno que hay en un mol de cada una de las siguientes sustancias. Vamos por el apartado A. Vamos a calcular el número de átomos de hidrógeno que hay en un mol de hidrógeno gaseoso. En un mol de hidrógeno, lo primero que hacemos es ver, según la fórmula del número de átomos de hidrógeno, sabemos que en un mol de agua hay 6,022 por 10 a la hora de 23 moléculas. Y como sabemos que por una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno, podemos calcular el número de átomos que es igual a 1,2044 por 10 a la hora de 24 átomos de hidrógeno. Para el apartado B y C, como sea en el caso de agua, no importa si es líquida o o seosa, en un mol habrá el mismo número de moléculas y de átomos de hidrógeno en ella. Por lo que para B y C, en un mol de agua, aquí no es agua, perdón, antes he puesto que esto es hidrógeno. Bueno, pues para un mol de agua, sabemos que un mol de agua, según el número de abogadro, tiene 6,022 por 10 a la hora de 23 moléculas. Y sabemos que en una moléculas de agua hay 2 átomos de hidrógeno. Si esto lo resolvemos, nos da el mismo número que anteriormente, 1,2044 por 10 a la hora de 24 átomos de hidrógeno. Lo hacemos para el último, para el metano, en un mol de metano. Sabemos que hay 6,022 por 10 a la hora de 23 moléculas. Y que por cada molécula de metano hay 4 átomos de hidrógeno. Por lo que esta vez el resultado es 2,4088 por 10 a 24 átomos de hidrógeno. Bueno, y esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visita el Instituto. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.